Legisladores del Partido del Trabajo continúan con su insistencia de que sean aprobadas reformas al artículo 123 de la Constitución Política a fin de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La reforma se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y se espera que sea discutida y votada antes del 15 de diciembre próximo. De lo contrario, sería nuevamente abordada hasta abril de 2025.